Los números de emergencia fueron adretados por vecinos del fraccionamiento revolución en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde sobre la avenida Patria y Constitución de 1857 se desató un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y policías municipales tras un posible robo a casa habitación. Los sujetos trataron de huir a pie tierra de la zona, mismos que fueron asegurados por los gendarmes municipales, de igual forma fueron aseguradas armas de fuego y un ramo de rosas, el cual los ahora detenidos mencionan que este mismo sería entregado en esta misma casa. Para ampliar la línea de investigación se dio mando y conducción hacia el ministerio público para dar las investigaciones correspondientes, ya que varios vehículos particulares resultaron con daños balísticos en sus parabrisas. Cabe recalcar que en días pasados, un hecho similar se suscitó en las calles del área metropolitana, donde una mujer fue atribillada a balazos tras recibir un ramo de rosas. Para finalizar, en este hecho no se localizaron casquillos percutidos de bala, a pesar de que había varios vehículos con impactos de bala en sus parabrisas. Con imágenes y voz informativa de David Pérez García, AMG Noticias. ¡Gracias!